nublado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 41% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 31 grados durante el día, nuevamente cielo mayormente nublado, tendremos una mínima de 13 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 28 grados durante el día, cielo mayormente despejado, tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 28 grados durante el día, parcialmente soleado, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 2% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 26 grados durante el día, cielo despejado, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 27 grados durante el día, mucho sol el resto del día, tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 1% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 28 grados durante el día Cielo despejado Tendremos una mínima de 15 grados durante la noche Y 28% probabilidad de lluvia Me despido de ustedes amigos del Salmantino No sin antes recordarles nuestras redes sociales En Facebook como el Salmantino En Twitter e Instagram como arrobasalmantino.mx En la página web como salmantino.mx Y te recuerdo mi red social Ariel Hernández Montenegro Y recuerda si te quieres más